Nuestra vez es hoy, domines al mundo, nuestra mujer. Nuestra vez es el santo, mi bien. Nuestra mujer es el santo, mi bien. Nuestra vez es el santo, mi bien. Y para conducir la gran final de Nuestra Belleza México 2014, quedan con ustedes Jimena Navarrete y Alan Tache. Mira nada más el ambiente que se ve aquí en Morelos. Muy feliz, muy emocionado de compartir este escenario con una bellísima mujer como tú. En la Miss Universo es un placer. Estamos transmitiendo también a través de Univision, lo cual me hace muy feliz. Muy bien, muy buena noticia. Bueno, queremos agradecer al gobierno de Morelos por ser nuestro anfitrión y desde luego a su gobernador, el licenciado Graco Ramírez. Y también, por supuesto, gracias. Y también agradecemos a su distinguida esposa, la señora Elena Cepeda de León, quien se encuentra aquí con nosotros. Muy buenas noches, presidenta del sistema DIF en Morelos. Bienvenida. Gracias, señora, por acompañarnos. Es un placer. Muchas gracias. Y bueno, para dar inicio, los invitamos a conocer a nuestro apreciable jurado. Ellos son el fotógrafo oficial de Nuestra Belleza México, Carlos Latapí. La guapísima actriz y cantante a quien recientemente vimos en Amores Verdaderos, Patsy. El galán de telenovelas que hace dos años le dio vida a Patricio en Corona de Lágrimas, Alejandro Nones. Excelente conductora, talentosa escritora, mi gran amiga, Marta Carrillo. El diseñador de imagen, Ken Kinoshita. El conductor de televisión y coach de estilo de vida, Diego Di Marco. Productora de exitosas telenovelas, como lo que la vida me robó, debo decir que de mis favoritas, Angeli Nesma. El maquillista de los famosos está en todas, Alfonso Weisman. El conductor y actor de telenovelas, a quien recientemente vimos en Qué Pobre es Tan Rico. Yo creo que lo conocemos, creo que sí. Mark Thatcher. Lo hermano, Mark Thatcher. Bueno, por supuesto, y también al representante de gobernación, el licenciado Raúl Alfonso Marrón Luna, quien dará fe de la legalidad de este concurso. Es momento, Alan, de dar inicio a la etapa de autopresentación, donde conoceremos el nombre y procedencia de cada una de las concursantes. Así que, ¿estamos listos? Estoy lista. ¿Están listos? Comenzamos. Adela Cázares Bojorque, Cabo San Lucas, Baja California Sur. Alejandra Medina Casas, Monterrey, Nuevo León. Alesa Bravo Agredano, Guadalajara, Jalisco. Ángela del Río Moncayo, Torreón, Coahuila. Azucena Moro Viveros, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Fernanda Córdoba Carrillo, Tapachula, Chiapas. Fernanda Pulido Díaz Mercado, Puebla, Puebla. Gabriela Vibayoff Ureña, Ensenada, Baja California. Karen Saldaña Sandoval, Querétaro, Querétaro. Karina Martín Jiménez, Tonalá, Jalisco. Quinue Mascareño Lugo, Guamúchil, Sinaloa. Lisbeth Bravo Gutiérrez, Cuautitlán Iscali, Estado de México. Lorena Sevilla Mesina, Colima, Colima. Margarita Jiménez Aguirre, León, Guanajuato. María Fernanda Garduño Vázquez, Distrito Federal. María José Taboada Rodríguez, Villahermosa, Tabasco. Mariela Sanders Ibarrola, Cuernavaca, Morelos. Marlet Pinero Domínguez, Fresnillo, Zacatecas. Michelle Garibay Coco, Morelia, Michoacán. Naira Gariboy González, Tuxtepec, Oaxaca. Oriana Barrera Alarcón, Pachuca Hidalgo. Renata Rábago Domínguez, Mérida, Yucatán. Samantha González Rubio, Tlaxcala, Tlaxcala. Sandra Ahumada Treviño, Tampico, Tamaulipas. Sara Hichante Sosa, Poza Rica, Veracruz. Tefi Unzueta Cázares, Nabolato, Sinaloa. Vanessa Acero Jaimes, Whisky Lucan, Estado de México. Wendolí Esparza Delgarillo, Aguascalientes, Aguascalientes. Zitlali López Hernández, San Blas Nayarit. Yaritza Castillo Loera, Cuauhtémoc, Chihuahua. Geraldí Barraza Barraza, Durango, Durango. Ellas son las 31 aspirantes al título de Nuestra Belleza México 2014. Guapísimas, de las cuales 15 serán las finalistas. No se muevan, esto apenas comienza, así que regresamos. Regresamos. Nuestra Belleza México 2014, regresa aquí por... Nuestra Belleza México 2014, continúa aquí por Univisión. Pues estamos otra vez aquí, Alan. Aquí estamos de regreso. Es importante mencionar que las participantes han sido calificadas en distintas etapas, Jimena. Así es, nuestro jurado ya tuvo un primer contacto con ellas durante la final de Nuestra Belleza Mundo México 2014, efectuada hace unos días en este mismo escenario. Efectivamente, así mismo sostuvieron una entrevista individual con los jueces, que aquí están, quienes descubrieron un poco más acerca de ellas. Y bueno, Alan, yo no sé tú, yo estoy lista. Llegó la hora de saber quiénes son las 15 finalistas. ¡Ay, qué nerviosos! Bueno, les recordamos que debido a los reconocimientos especiales que Nuestra Belleza México otorga todos los años, cinco de ellas obtuvieron su pase directo a la gran final. Cinco, el pase directo. Cinco. Estos premios se entregaron durante su estancia en la Ciudad de México. Así que, primera finalista de Nuestra Belleza México 2014 es... ¡Lorena Sevilla Mecina, de Colima, Colima, ganadora de nuestro talento! La segunda finalista es la representante de Aguascalientes Aguascalientes, Es Buendolí Esparza Delgadillo, quien se llevó el reconocimiento de Nuestra Belleza en forma. La tercera finalista es... María Fernanda Carduño Vázquez, originaria del Distrito Federal y ganadora de Nuestra Modelo. Nuestra cuarta finalista, Samantha González Rubio, de Tlaxcala, Tlaxcala. Ella ganó el premio académico. La quinta finalista es... De Jalisco, Karina Martín Jiménez, quien obtuvo el reconocimiento, las reinas eligen. Pues bueno, Alan... Así es. A todo el público, a partir de este momento, las diez finalistas restantes fueron elegidas por los jueces y serán nombradas de forma aleatoria. Exactamente. Así que comenzamos. Jimena, la sexta finalista es... La sexta finalista, chicas. ¡Quinue Mascareño Lugo, de Sinaloa! Los nervios crecen a cada instante. La séptima finalista es... Fernanda Pulido Díaz, Mercado de Puebla. Y la emoción se apodera de esta noche, Alan. La octava finalista es... Renata Rábago Domínguez, de Yucatán. ¡La novena finalista! Charitza Castillo Loera, de Chihuahua. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, Alan! ¡Cuánta incertidumbre se vive en este momento! Y... Seguimos. La décima finalista es... Gabriela Vibayoff Ureña, de Baja California. ¡Cinco lugares más! ¡Nuestra finalista número 11 es... Alejandra Medina Casas, de Nuevo León! ¡Y la finalista número 12! ¡Alesa Bravo Agredano, de Jalisco. ¡Tres lugares más! ¡Tres lugares más! ¡La finalista número 13 es... Fernanda Córdoba Carrillo, de Chiapas. ¡Y la catorceava finalista de esta noche es... Sandra Ahumada Treviño, de Tamaulipas. ¿Qué dice la gente? ¿Quién se lleva el último lugar? ¡Ay, ay, ay! La última finalista, la décimoquinta finalista es... Morelos se hace presente, Mariela Sanders Ibarrola. ¡Un fuerte aplauso a nuestras 15 finalistas, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y bueno, el resto de las concursantes! ¡Por favor, también un merecido aplauso por todo el esfuerzo! ¡Gracias a las demás concursantes, muchas gracias! ¡Y bueno, en estas imágenes no se vayan! ¡Están viendo la gran final de Nuestra Belleza México 2014! ¡Y ahí están las 15 finalistas! ¡Regresamos! ¡Nuestra Belleza México 2014! ¡Regresa aquí por Univisión! ¡Nuestra Belleza México 2014! ¡Continúa aquí por Univisión! Nuestras finalistas serán calificadas en diversas etapas y la primera será el desfile en traje de baño. El jurado va a evaluar aspectos como belleza, soltura y armonía física. La pasarela estará musicalmente acompañada por Alex Midy, un ex integrante de Moenia y actualmente exitoso DJ, quien viene acompañado por Natalia Milán. Así que, ¿estamos listos? ¡Alex Midy, comenzamos! ¡Andrebornos! ¡Gracias, Cariño, en este momento! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! ¡Gracias, Cariño, en esta comandación! ¡Adiós! ¡Muchas! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! No puedes mentir que tan solo no te guía si te vas a ir Supongo que yo te guía más y más tú Al menos mi querido cuando te atendí Supongo que no voy a saber si es tú Me pongo que te apague de mi calor Supongo que no voy a saber si es tú Me pongo que te apague de mi calor Supongo que no voy a saber si es tú Me pongo que no voy a saber si es tú Me pongo que te apague de mi calor Supongo que te apague de mi calor Supongo que te apague de mi景ia Si es tú Me pongo que no voy a saber si es tú Me pongo que te apague de mi calor ¡Gracias! 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 Nuestra Belleza México 2014. ¡Gracias! Nuestra Belleza México 2014. Continúa aquí por Univisión. ¡Gracias! ¡Aquí estamos, Kemena! Es momento de pasar a la siguiente etapa. A continuación, revelaremos los nombres de las diez finalistas, las cuales serán mencionadas de forma aleatoria. Nada tiene que ver el orden, ¿de acuerdo? Y comenzamos con la primera finalista, Jimena. ¡La primera finalista! Es... Samantha González Rubio, de Tlaxcala. ¡La segunda finalista es... María Fernanda Garduño Vázquez, desde el Centro Federal. Chicas, por favor, controlen esos nervios, ¿ok? La tercera finalista es... Sandra Ahumada Treviño, de Tamaulipas. Cuarta finalista, Nuestra Belleza México 2014, es para... Lorena Sevilla Mesina, de Colima. La quinta finalista de esta noche es... Alejandra Medina Casas, de Nuevo León. ¿A quién eligen en casa? ¿A quién se está eligiendo en este momento, que es la sexta finalista? La sexta finalista es... Alesa Bravo Agredaño, de Jalisco. La séptima finalista es... Fernanda Pulido Díaz Mercado, de Puebla. Tres lugares, tres lugares, Jimena. Qué difícil decisión tuvieron los jueces. La octava finalista es... Huéndoli es barca delgadillo, de Aguascalientes. La novena finalista es... Es de Jalisco, Karina Martín Jiménez. Queda un lugar que dice el público. No se escucha quién ocupa ese último lugar, la finalista. Número 10 es Renata Rávago Domínguez de Yucatán. A nuestras 10 finalistas hermosísimas, démosle por favor un fuerte aplauso. Y también por supuesto agradecemos al resto de las concursantes por haber llegado hasta este momento. Muchísimas gracias, démosle un fuerte aplauso también, se nos merecen gracias de corazón. Muchísimas gracias. Y bueno, todos nosotros, ustedes en casa, prepárense porque muy pronto veremos desfilar a nuestras 10 finalistas en Vestido de Noche. Ándale, en Vestido de Noche, muy bien. Pues bueno, llegó la hora de presentarles a las 10 finalistas en Vestido de Noche, que seguramente se van a ver guapísimas. No, se está poniendo bueno el asunto. Durante esta pasarela, el jurado va a evaluar aspectos como porte, belleza y elegancia. Los jueces también calificarán personalidad, proyección y seguridad. La puntuación que obtengan durante esta segunda etapa se sumará a la etapa anterior. Que comience el desfile. 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 Gracias por ver el video. 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 Les brindemos de un fuerte aplauso. Les deseamos la mejor de las suertes, chicas. Y por supuesto al resto de las suertes, chicas. Gracias por ver el video. Cada número corresponde. A un determinado juez. ¿Quién se encargará de formular la pregunta. A la concursante? Así que no sé si estás listo. Alan, Alan? Aquí estamos listos. ¿Estamos listos. ¿Estamos listos? Los últimos meses, chicas. han enfrentado, ha enfrentado, ha enfrentado a la situación. Hacia, ha enfrentado terribles casos de bullying, a través de... algunos han derivado en suicidio. De resultar ganadora, ¿cuál sería tu propuesta para erradicar este problema? Hola, muy buenas noches. Pues primero que nada, fomentar los valores en la familia, la comunicación entre los padres y los hijos y en las escuelas, que los maestros hagan actividades para que haya comunicación y respeto. Gracias. Gracias a ti. Felicidades. Nuestra belleza Jalisco, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Uno de estos cuatro sobres, por favor. El primero, muy bien, ¿el número es? Cuatro. El cuatro corresponde... Angeline Esma, tu pregunta, por favor. Octubre es el mes de la Cruzada Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Como mujer y portavoz de la belleza mexicana, ¿qué le dirías a las mujeres que viven y enfrentan este desafío? Antes que nada, buenas noches. Bueno, yo viví esta enfermedad de cerca y por eso me atrevo a decirles a todas las mujeres que en la actualidad la padecen, que sean fuertes, que no pierden las esperanzas, que toda lucha tiene su recompensa y principalmente que siempre sean positivas. Gracias. Gracias a ti, mucha suerte. Felicidades. Nuestra belleza Colima. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, el sobre, cualquiera de estos tres. Ándale, el número es el número cinco, si quieres dámelo. El número cinco le corresponde a Diego Di Marco. Tu pregunta, por favor. En días pasados tuviste la oportunidad de convivir con niñas de una casa hogar. Experiencia que para estas niñas fue inolvidable. ¿Qué lecciones de vida tú aprendiste y cuál fue el valor que prevaleció durante la convivencia? Antes que nada, buenas noches. Yo considero que definitivamente las... Definitivamente fue una experiencia hermosa, tanto como para ellas, como para todas nosotras. Y yo aprendí que no hay que darnos por vencidos, hay que luchar, hay que ser perseverantes. De verdad, ellas me dejaron un gran ejemplo, un gran ejemplo a seguir. Y sobre todo el valor, el valor de luchar. Y el valor de trabajar en equipo. Creo que ese es un valor muy importante y ellas me lo dejaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Felicidades. Dos finalistas más. Nuestra belleza, Jalisco. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, Consuelo. Número tres. Número tres. Corresponde a nuestro juez, Marta Carrillo. Marta, tu pregunta, por favor. La obesidad infantil es un problema que afecta terriblemente a nuestro país. Si tuvieras el poder legislativo, ¿qué harías para disminuir su incidencia? Hola, buenas noches. Bueno, yo considero que es importante incrementar clases sobre nutrición desde la educación básica. Entonces, así formaríamos mexicanos con más cultura sobre la nutrición. Gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Felicidades. Nuestra última finalista, nuestra belleza Aguascalientes. Buenas noches. Muy buenas noches. No te voy hasta lejos. No me tengas miedo. Estoy un poquito nerviosa. Es normal, no pasa nada. El último sobre, por favor, para que sea este de aquí. Este, te tocó la última. Es el número uno. El número uno le corresponde a... Brother, Marta, Marta Chay. Mi querido Alancey. Muy buenas noches, muy buenas noches, Guendolí. Muchas felicidades a todas las participantes, a todas las finalistas, de verdad. Muchísimas felicidades. Guendolí, cuéntame. Actualmente países como Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica tienen mujeres como presidentes. Actualmente, ¿tú consideras que México se encuentra preparado para recibir una mujer en el poder ejecutivo? Buenas noches. Gracias. En México, la equidad de género comienza a ser una realidad. Felicidades. Felicidades. Qué bárbaras. Muy buenas respuestas de todas. Ahí están las preguntas. Ahí están las respuestas, mi querísima Jimena. Bueno, de regreso en este momento, el más importante de la noche. Nuestro jurado, por supuesto, Jimena, está emitiendo su voto final. Y aquí viene, mírame, lo van a entregar en este momento, Marco Fabio Cruz. En calientito. En calientito para que vean que es completamente en vivo. Y ahí está, que no se vea que no. Aquí ponlo, aquí ponlo aquí para que no. Ahí está. Muy bien, pues empezamos. La ganadora. Así, ya, de rápido. Ya, ya, la ganadora del cuarto lugar. Vamos por el cuarto lugar. De nuestra belleza México. 2014 es para... Sandra Ahumada Treviño, de Tamaulipas. Cuatro participantes sobre este escenario. Público efusivo que grita en el nombre de su favorita. La ganadora del tercer lugar es... Lorena Sevilla Mesina, de Colima. El segundo lugar de esta noche es para... Alesa Bravo Agredano, de Jalisco. Bueno, antes de dar a conocer a la ganadora de nuestra belleza México 2014, queremos presentarles a una exitosa mujer que no ha sabido cosechar grandes triunfos desde el comienzo de su reinado, Jimena. Actualmente se prepara para representar a nuestro país en Miss Universo el próximo 25 de enero en la ciudad de Doral, Florida. Digna representante mexicana, Jimena. Guapísima. Guapísima. Muy preparada. Ya platicé con ella. Y tenemos una excelente representante, Alan. Excelente representante. Mucha suerte. Próximo enero. Ahí estará Miss Universo. Vamos a verla. Hay que ir. Vamos a estar allá. Vamos a estar allá. Felicidades. Muy bien. Mucha suerte. Guapísima. Y ahora sí. El momento que todos esperamos al fin llegó. Es cuestión de segundos porque ya vamos a descubrir a la nueva embajadora de la belleza mexicana ante el mundo. Solicitamos por favor la presencia en el escenario de la señora Elena Cepeda Díaz de León, presidenta del sistema Morelos. Y desde luego a Lupita Jones, directora nacional de Nuestra Belleza México, para colocar la banda, entregar el ramo y coronar a la ganadora. Muy bien. ¡Ay! ¡Qué nervios! Gracias. Y el nombre de la suplente de Nuestra Belleza México 2014 es... Karina Martín Jiménez, de Jalisco. Por lo tanto, Nuestra Belleza México 2014 es para... ¡Guendolí Esparza Delgadillo de Aguascalientes! ¡Nuestra Belleza México 2014! Muchísimas felicidades. Te deseamos toda la suerte y el éxito del mundo. ¡Felicidades! ¡Guendolí! Esto fue la final de Nuestra Belleza México 2014. ¡Felicidades a Guendolí nuevamente Esparza Delgadillo, a todo el estado de Aguascalientes! ¡Felicidades! Queremos agradecer, por supuesto, al gobierno del estado de Morelos, desde luego a los bellísimos jardines de México, las facilidades otorgadas para la realización de este increíble evento, Jimena. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias por su compañía, Alan. Gracias por estar aquí. ¡No, hombre! Y a nuestra preciosa conductora, Miss Universo también, Jimena Navarrete. Gracias. Es un placer conocerla, Jimena. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias a todos. Muy buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Felicidades, Aguascalientes! ¡Felicidades! ¡Ahí está! ¡Guendolí Esparza Delgadillo, Nuestra Belleza México 2014! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!